El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón no le dejaría abrir un boquete Lo mismo vosotros está preparados para que a la hora que menos penséis viene el hijo del hombre Pedro le preguntó Señor has dicho estas parábolas por nosotros o por todos El Señor le respondió ¿Quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así os aseguro que lo pondrá frente de todos sus bienes pero si el empleado piensa mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá Al que mucho se le confió, más se le exigirá Palabra del Señor San Pablo se dirige a estos hermanos de Roma a estos hermanos convertidos los cuales han pasado de la muerte a la vida de una vida sin sentido en el paganismo a una vida iluminada en un amor que vence a la muerte por esto será el testimonio grande de los romanos la muerte de los cristianos en paz en armonía en el perdón en la bendición de sus enemigos y esto llamará a conversión y les invita a esos hermanos a ser fieles a este llamado, a esta gracia de conversión que ha hecho de ellos una vida nueva no unas prácticas religiosas de toda la vida sino unas vidas completamente transformadas entrando en un nuevo sentido muchos de ellos ante el testimonio de hermanos de los cuales a lo mejor antes se reirían viendo aquellos locos hasta que esta locura de amor entra en sus corazones es un don y la llamada nuestra es para que el mundo se salve y este hombre nuevo es un hombre que ya no está dominado por el mundo de la muerte sino pone sus miembros al servicio de la santidad y no del pecado lo cual no significa la impecabilidad perdón porque como dice perfectamente San Juan el que dice que no tiene pecado es el embustero y la verdad no está en él ¿se entiende? o sea aquí no es una cosa de impecabilidad es existe en nosotros la debilidad pero mi vida es Cristo y es estar en su presencia y en el deseo santo de vivir según su voluntad y en este combate de la fe necesitamos de la liturgia necesitamos de la eucaristía necesitamos los sacramentos la piedad todo aquello aquellas armas espirituales que nos ayudan al buen combate de la fe porque el pecado nos dominará ya no estáis bajo la ley sino bajo la gracia la gracia que es esta capacidad de como Jesucristo nuestro Señor siendo libre y Señor de todas las cosas se hace siervo esclavo hasta la muerte y muerte de cruz como dice la carta a los filipenses en el capítulo 2 ¿verdad? por esto Dios lo resucitó lo ensalzó y le dio el nombre más grande que existe de tal manera que en el cielo en la tierra y bajo la tierra toda rodilla se adobla confesando que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre pero él se hizo siervo se ató en una cruz por ti y por mí que vamos desatados o sea que la vida en Cristo es la libertad de inmolarla por amor a los demás no libertarios no libertarios que siempre son incendiarios todos los libertarios son gente incendiaria no traen ninguna libertad traen siempre opresión bajo discurso de bien lo que hay es una actitud de profunda violencia interior la libertad en el espíritu hace manso Jesucristo es el manso cordero y los cristianos en Roma fueron mansos corderos no conspiraron contra Roma no conspiraron contra Roma y contra el poder sino fueron testimoniales y aquel testimonio movió los cimientos de Roma que es muy distinto es la actitud consecuencial de una fe asumida y vivida gozosamente hasta el martirio gozosamente vivido lo que lleva los romanos a la conversión no otras historias por tanto y lo maravilloso es que todos los papas uno tras otro confiesan a Jesucristo con el martirio tomate lo de los papas y viendo otros tienen gente de abajo que se pondrá un cinturón con no sé qué y será una cafetería pero esto le suele pasar siempre los de abajo por la parte de más arriba no los encontrarás aquí desde el papado hasta Santarxicio llevando la comunión a los presos ¿entiendes? en toda la realidad eclesial existe el martirio o sea no hay unos cuantos que embarcan a otros y se quedan como navagos contemplando el panorama y viviendo a pan y cuchillo haciendo el discurso del día pero el que se juega sea el peón aquí no hay peón desde el papa al último hay mártires hay que verlo en la historia maravillosa de la iglesia también encontrarán algunos papados historias claro que sí pero eso siempre se fijan en esto en el chascarrillo que existe en el momento más triste que también existe existe de todo pero la iglesia se consolida con este testimonio martirial romano y con esta coherencia de vida habéis hecho esclavos de la justicia hermanos de Roma les dice San Pablo os habéis hecho esto junto con esta maravilla de evangelio en que este estar preparados en la fidelidad administrador fiel y solicito aquí estoy señor para hacer tu voluntad yo que soy un hombre débil soy un hombre pecador y miserable no vas de justo por la vida ni se va de santo por la vida ni se va de auténtico por la vida yo predico con el ejemplo todo esto son petulancias que sirven muy poco para la gloria de Dios sino el estar ahí en la humildad reconociendo que soy siervo inútil pero útil a la causa del señor a no sé que yo entonces me deje engañar y entre aquí como este otro que pierde los papeles y entonces y esto de los azotes San Agustín tiene una frase siempre genial como dice él dice más vale ser azotado que condenado por tanto que el señor nos azote que ya bien me lo merezco y bien te lo mereces porque aquí todos tenemos nuestras historietas y el señor en su infinita misericordia nos trae nos alimenta con la palabra nos da su cuerpo sangre alma y divinidad a nosotros pecadores y tiene que permitir que en nuestra vida existan los azotes que no es que Dios nos castiga porque está eternamente enojado y de mal humor y entonces tiene que castigar a los que no se portan bien que esto es muy barato esto se vende en cualquier parte pero esto no está aquí este lenguaje barato no se encuentra aquí ni en la tradición de la iglesia es algo mucho más profundo en el cual gracias señor por estos correcciones y azotes que ya sabes que poco me gustan pero que me convienen si en orden a ello me salvo si un cáncer me lleva al cielo bendito cáncer mañana mismo empiece si esto es motivo en el señor para encontrarme con él pues entonces es un santo azote no para escandalizarme no yo no me merezco esto porque soy una persona religiosa y como es posible que con todo lo que yo hago o con lo que yo cumplo o con lo que yo rezo o con lo que me sacrifico aún resulta que me pasa esto es no comprender es no tener discernimiento en la historia y desde la fe la fe es una luz es una iluminación aquí están las velas nos están recordando que es esto es una iluminación gratuita hoy en Colombia se celebra la madre Laura una figura muy querida por tanto que ella guarde a las religiosas de la congregación que fundó y también aquella tierra hermana en la intercesión de esta madre que fue un modelo y ejemplo de caridad a la indígena al necesitado a los pequeños que ella interceda por todos nosotros vamos óc vamos vamos